Este año, el XXI SORTUZLAB se celebrará el sábado 15 de octubre a las 12 horas en el auditorio Guillermo y Sobía Yengis de la ULLAB. Y nos sentimos orgullosos en mencionar que una vez más mejoramos todos nuestros premios. El XXI SORTUZLAB cuenta con una bolsa de más de 43 millones de pesos en premios, conformados de la siguiente manera. 250 premios directos, 250 premios para nuestros colaboradores que venden un boleto premiado y este año mantenemos nuestro sorteo por terminaciones, donde se otorgarán 260 premios. Adicionalmente, y por quinto año consecutivo, SORTUZLAB premia a sus colaboradores con la realización de tres sorteos adicionales, en los que podrán ganar 130 premios. Sumamos así un total de 890 premios a entregar para las personas aporturadas que tengan un boleto ganador. Nuestro primer premio es una residencia completamente decorada y amueblada, ubicada en el exclusivo concepto de residencia de Lomas del Pueblo, en parte de Urín, Huerta, con una camioneta Mazda C-15 y un automóvil deportivo Mazda MX-5 a la puerta, más un cheque nominativo por 250 mil pesos, todo con un valor superior a 12 millones de pesos. En nuestro segundo premio tenemos una residencia completamente decorada y amueblada, igualmente se ubica en el exclusivo concepto residencial de Lomas del Pueblo, en parte de Urín y Puebla, con un automóvil Audi A1 a la puerta, más un cheque nominativo de 150 mil pesos. Este tiene un premio en valor superior de 7 millones de pesos, este premio es nuestro segundo premio. El tercer premio es una casa completamente amueblada y decorada. Seguimos con la misma tendencia de Palacio de Hierro, ubicada en el exclusivo fraccionamiento del Punta Tiburón, residencial Marina & Golf, en Veracruz, más un cheque nominativo de 100 mil pesos. Este tercer premio tiene un valor superior a los 3 millones 700 mil pesos.